Visite www.floridarising.org slash incinerador, patrocinado por Florida Rising Together Inc. Good morning, Good morning Doral. Estamos aquí con una amiga de la casa, Elizabeth Sánchez, cantante. Qué linda verte otra vez por aquí en Good Morning Doral. Sé que estás estrenando tu más reciente sencillo, así que cuéntanos Elizabeth, ¿cómo te sientes? Ay, yo como siempre muy feliz de estar con ustedes, porque ustedes giran una paz y un amor que desde aquí, desde mi corazón, yo lo siento. Qué linda, qué linda, gracias. Estoy hablando, estoy ahora sacando este nuevo sencillo llamado Soy Amada. Digo que es una segunda parte de la carrera y vida personal de Elizabeth Sánchez. El cómo Elizabeth ha podido traspasar y llegar a ser la persona que es. Y esta canción para mí ha sido ahora un antes y un después en mi carrera. Cuéntame por qué. ¿Por qué para ti ha sido el antes y el después? ¿Qué significa para ti esta canción? ¿Y cuál es el mensaje que tú quieres que se transmita a través de esta melodía? Bueno, ya la estamos escuchando. Ya yo desde escucharla me dan hasta ganas de llorar. Porque hubo un momento de mi vida, como ya aquí lo hablamos anteriormente, que yo pasé acoso escolar. Y yo no me amaba y yo no me aceptaba por cómo yo era. Y ahora en estos momentos sí me amo, sí me acepto y sí también acepto las circunstancias de la vida por cómo vienen. Creo que cada circunstancia uno también la tiene que amar para uno poderse también amar a uno. Y me siento con esta canción como renovada. Hay una parte del video en que ponen un espejo y yo quise que lo pusieran porque cuando yo era joven yo no me podía mirar a un espejo. Por los estigmas estos que la sociedad a ti te impone y que tú muchas veces los quieres seguir para tener notación o para ser famosa o para que... Y a veces tú dices, bueno, si estoy de esa manera me van a amar. Yo llegué a ese punto de que yo decía, si yo llego a eso es que me van a amar. Y ahora viéndome en este video lo renovada que estoy, pero por medio de Dios es que creo que surgió esta nueva Elizabeth que va a seguir surgiendo en las próximas nuevas canciones que también tiene preparada. ¡Qué linda! ¡Qué linda la canción! Tuve la oportunidad de escucharla de principio a final y realmente me emociono mucho porque además es la letra, la melodía, la intención, la pasión con la que lo cantas también. Como dices tú, lo viviste, lo sentiste y es un proceso en el que también tuviste que pasar para darte cuenta que sí, que eres amada, que eres aceptada y que tú misma tienes que amarte a ti por lo que eres y por lo que representas y lo que significas primeramente y que lo lograste. Es decir, todo eso que tú nos estás diciendo se puede sentir ahí en esa canción. De verdad que los invito a que bajen esta canción, que le hagan el download porque te eleva el espíritu. De verdad se puede sentir. Así que te felicitamos, Elizabeth, porque como dices tú, este para ti es un antes y un después. Y el después todavía vienen muchísimas cosas más, ¿no? Hasta hace poquito te tuvimos aquí en cabina porque viniste a promocionar la canción de Navidad, ¿no? Que habías sacado. Y ahora, rapidito, te vemos ya con otro proyecto, con otro sencillo y no paras, Elizabeth. Cuéntame qué es lo que estás haciendo. Es decir, está obviamente esta canción Yo Soy Amada, pero tú sigues como una hormiguita, ¿no? Trabajando arduamente en todos los proyectos que tienes. Bueno, mi libro va a salir ya pronto. Ya tenemos título por fin. Ya hay título del libro. Se dice, se va a llamar Viva de Milagro. Va a ser el título. Ya estamos terminando porque ya estamos poniendo las fotos y todo. Ya tengo el prólogo que me lo escribió Marie Griffin, la que fue, la que trabajó un tiempo en Expolite, que ha sido ella el primer pilar que Dios mandó a mi vida para yo poder llegar ahora a ser también la Elizabeth que soy. Así que tengo el libro, tengo esta nueva canción y estoy muy feliz y muy agradecida. Acabo de regresar de México, que estuve en una gira con Billy Graham. Me invito a la asociación Billy Graham, que ahí fue donde saqué a la luz esta nueva canción. Grabé el video también allá en Ciudad de México. Está espectacular el video. Gracias, sí. Una Elizabeth, una faceta muy diferente. ¿Dónde grabaron el video? Lo grabé en CAM. Es una escuela de música que ayuda a muchos niños y a muchos jóvenes a cantar, a tocar. Bueno, es una iglesia, es una escuela, disculpen, capacitada para ello. Entonces, en las locaciones de la escuela lo grabé. Así que sí, me veo. ¿Y por qué dices tú que es una Elizabeth como nunca antes? O sea... ¿Por qué nunca me había atrevido, no sé, ni a ponerme esos tipos de vestidos, ni a peinarme así, no sé? Que yo sé, es que me mando a salir como muy natural en los videos. Muy sencillita. Y ahí tú sientes que es como un paso más allá, a la Elizabeth mujer. Sí, y a la Elizabeth también mandando el mensaje de Dios en un formato totalmente diferente. El cómo Dios vino aquí a este mundo, sufrió en una cruz, pero Dios siempre sintió amor en su corazón, aún por las personas que lo estaban odiando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir sintiendo ese amor y seguir sintiendo ese amor real que Dios cada vez nos da para nosotros poderlo inyectar de ayuda para las personas que vienen a nuestro alrededor. Ya viene el libro Viva de Milagro. Sí. Obviamente tuviste la oportunidad hace unos meses de hablarnos de tu testimonio, pero para todos esos teleoyentes que te están viendo por primera vez aquí en Good Morning Doral, cuéntales un poco de todas las batallas que has tenido que librar tú, tan jovencita como eres, pero ya han sido muchos retos que la vida te ha puesto en el camino y que tú has logrado salir avante de todos ellos. Bueno, yo creo que el primer reto fue el de mi nacimiento, el cómo yo casi muero. Después mi segundo reto fue entrar en una sociedad que no notaba mi discapacidad y tuve muchos reclamos del cómo yo no podía aprender como las demás personas y me odiaban por ellos. Tuve también el estigma de ser odiada por mi aspecto físico y el odiarme yo misma y el rechazarme yo misma por ser como en realidad Dios a mí me hizo y no ser amada. Ni por mí misma ni muchas veces por la sociedad. Yo digo, como dije anteriormente, cuando llegué, donde único yo pude encontrar refugio fue en Dios y en mis padres que han sido esas figuras que me han empujado hacia adelante. Yo digo que si no hubiera sido por esos padres que Dios puso allí, porque yo digo que las personas que vienen a tu vida, sean correctas o incorrectas, no llegan de la nada. Es que Dios te las pone ahí porque es el momento de ellos ayudarte. Soy amada. La canción que estamos escuchando allí de fondo, de toda la letra, ¿cuál es la que cuando tú la cantas es lo que más te impacta y te eleva el espíritu? Creo que es la de Así eres tú. Creo que es todo, porque es que me emociono. Pero esta que estamos ahora escuchando con el coro detrás, siento que es como que ya el boom de la canción, como que la canción se abre, ¿verdad? Como que yo siento que cuando empieza la canción es como una rosa todavía cerrada y que cuando llega el coro es como que ya el abierto. El abierto no amo es de la rosa, pero el abierto mío también personal. Esa es la parte como que más yo dije, tengo que poner mi mayor percance aquí, porque aquí es donde yo necesito saber que de verdad Dios a mí me amó y que en las aguas yo puedo caminar. Y hablando de amor, Elizabeth, y de rosas y que si están abiertas o no, ¿cómo está el corazón de Elizabeth si te has dejado recibir rosas y se ha abierto el corazón? Sí, se ha abierto en muchas facetas. Este año ha empezado para mí un poco difícil, porque murió alguien muy querido para mí. Y ella estaba muy orgullosa de mí por esta canción, porque ya la escuché mucho antes de no tener nada, estaba en blanco. Y para mí, el de ella ya no es haber estado, pero el haber también sacado esta canción, siento que también es un tributo para ella, porque ella estaba muy orgullosa de mí por esta canción, porque me dijo, Eli, esta canción para ti va a ser un antes y un después en tu carrera. Y así es como yo lo estoy sintiendo, como un antes y un después. ¿Quieres compartir con nosotros de quién se trata? Falleció Alejandra Isabel, era la productora ejecutiva de Despierta América. De Despierta América. Pero ella fue maestra, ella fue mi profesora, ella fue quien a mí me enseñó a estar en cámaras, a hablar con los medios, me enseñó muchas cosas y también de la vida. Sí, tuve la oportunidad de conocerla, una persona excepcional, muy talentosa. Ella escuchó esta canción antes de morir y antes de que saliera. Y me dijo, Eli, esto ha sido lo mejor que tú has hecho. Wow. Aquí sí, yo siento que has sido tú, porque me siento que es Elizabeth Sánchez ya mujer y ya sanada y transformada. Me dijo como que en esta canción yo me transformé. Y así es como yo me siento transformada, no nada más como mujer, sino transformada como persona, que es lo que más yo deseo cuando escuchen esta canción, hombres o mujeres, que sean ellos transformados. Por esta canción. Tú dices, así eres tú, refiriéndote a Dios. Sí. ¿Cómo es Dios? ¿Qué le dirías tú a los teleoyentes? ¿Cómo ha sido Dios contigo? Muy bueno. Muy bueno porque me ha puesto personas que me han ayudado mucho. Y Alejandra Isabel era una de esas. Porque gracias a ella es que yo puedo estar sentada a todos los lugares que a mí me llaman para hacerme una entrevista. Porque cuando ella me tomó, yo no sabía nada. No sabía ni cómo hablar, ni cómo poner mi cara. No sabía absolutamente nada. Me perdía en todas las entrevistas. Era una persona muy... Tenía mucho miedo en aquel entonces. Todavía no estaba muy segura del potencial que ella sí encontró en mí. Pero yo no había encontrado en mí. Y gracias a que Dios me la puso en mi camino, es que creo que he logrado todo lo que he logrado. Y esta canción surgió gracias a ella. Porque fue idea de ella de que yo hiciera una canción así. Y creo que esta canción ha sido el boom que yo necesitaba para mi carrera. Pero por medio de ella. Porque ella fue la autora de que me guiara para yo poder hacer esto como ha quedado. Y ustedes como siempre haciéndome llorar en medio de... Mira, pero es que la canción se puede sentir todo ese sentimiento, esa fuerza. Todo lo que has pasado y que al final ha florecido. Así como bien lo dices tú. Como esa rosa que ya se abre y florece. Nos gustaría que nos cantaras un poco. Porque estamos escuchando y vamos a terminar el segmento y el programa con la canción y el video. Pero siempre es bonito escucharla de viva voz así, a capela, con la voz de Elizabeth Sánchez. Y la estrofa que tú quieras cantar. Me la voy a empezar al final. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Si estás conmigo nada faltará. Descanso en mis tormentas. Junto a ti me siento amada. Enfrento muchas luchas y batallas sin tener miedo de nada. Porque tú eres mi pastor y junto a ti me siento amada. Ah, así eres tú. Tú, regalando amor real. Me das un trato especial. Bondadoso y amoroso. Generoso Dios. Así eres tú. Poderoso sin igual. Sobre las aguas puedo andar. Si tu mano me sostiene. Nada me podrá apagar. Su llamada. Y les aconsejo que lo vayan a escuchar a YouTube. Ya está el video musical. Wow, mire. Quedamos muy impactados, señores. Ya saben, está disponible en todas las plataformas digitales, correcto. YouTube también para que ustedes vean el hermoso video que grabaron en México. Recuerden que en YouTube me pueden encontrar como Elizabeth Sánchez Music. Y en todas mis redes sociales, Elizabeth Sánchez Music. Mi página web es elizabethsánchezmusic.com en inglés. Y elizabethsánchezmusica.com en español. Elizabeth Sánchez Music. Elizabeth, te deseamos lo mejor. Sabemos que vas a tocar muchos corazones con esta canción. Y que vengan muchos proyectos más donde muestres todo ese potencial y todo ese talento que tienes. Muchas gracias por invitarme y espero vernos pronto. Pero es la próxima vez con el libro en mano. Con el libro. Mira, tú sabes que esta es tu casa. Así que cada vez que necesites promocionar algo, aquí está Gumbón Indoral. Seguro que sí. Y vamos a terminar ya el programa, mi querido Sergio. Porque ya nos tenemos que ir. Regresamos mañana, obviamente, con más información. Invitados especiales de nuevo a 11 de la mañana. Pero vamos a finalizar con ese video tan parecioso y esa canción tan espectacular. Chao, nos vemos mañana en Gumbón Indoral. Bye, bye. Gracias, Elizabeth. Gracias. 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 Gracias.